¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Que puede lutear algo? Me cago en tus muertos. No. No. Estoy con una estrella y no me lo ha dado. Débil espada, no oscuridad. Ya le he fotorrelámpago, nada. No. El Shuriken estaba... Estuvo gracioso. Estuvo gracioso. Estuvo gracioso. Estuvo gracioso. Estuvo gracioso. ¡Entendido! ¡Este no lo ha de esperar! ¿Maripa! ¡Esperar algo! ¡No! ¡Esperar algo! Estela, Loreta, os dije que no vinierais. Oye, ¿con quién hablas? Cumplen órdenes. Vosotros, ¿qué habéis hecho a mis hijas? Para tu desgracia han recuperado la cordura. Gracias a mi magia. ¡No puede ser! ¡No entendéis nada! ¡Ellas son la reencarnación de mis hijas muertas! ¿Y a mí qué? La familia se hace con el corazón. Los de sangre y espíritu no son nada. Cuando supe por qué mi padre hizo aquello, lo entendí. Manipulaste a tus amadas hijas con tu maleficio. Lamentable. Adiós el bastón. Y de nuevo, la humanidad me hace sufrir la pérdida de mis hijas. Verás lo terrible que es. ¡Y ellas volverán a ser mis hijas! Eso sí es un problema. No te puedo dejar hacerlo. ¡Contempla el poder de mi arte! Pues... ¡Uf! ¡Como le meto! ¡Uf! ¡Como le meto! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Que te haré mi embajador! ¡Este es la suerte! ¡Esta es la suerte! ¡Esta es la suerte! ¡Esta es la suerte! ¡Esta es la suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es arte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos humanos! Querréis por egoísmo, ¡saqueáis la tierra! Aunque la justicia no esté de mirado, nunca admitiré que esté del vuestro. Como quieras, la justicia es cuestión de perspectiva. Lo cierto es que eres un cobarde que no quiere ver la realidad. Por no aceptar tu destino, abandonaste la humanidad para obtener lo que querías. Solo quería proteger a mi familia. ¡Hola! ¡Grita! Es que, de verdad, no existen palabras en ningún idioma para expresar gritos. Había que ponerlo en paréntesis. Muy bien, desapareció el intruso. ¿Qué? El cuadro del estudio tapaba el trono necesario para revivir a Drácula. Un gran plan. Ahora mi señor puede volver. Exacto, sí. Percibo una magia muy fuerte por ahí. ¿Drácula está allí y ha restaurado el poder del castillo? Segurísimo. Es lo que Muerte buscaba. Vamos, no nos quedemos aquí mirando. ¡Venga, Charlotte! ¡Espera! Este es un monstruo de leyenda. No será nada fácil. Tienes razón. Primero comprobemos las provisiones. Sala del trono. Seis, uno de esos que se invocan raros. ¡Drácula! Es un poder increíble. No me extraña que le llamen el señor de la oscuridad. Bueno, qué jovencito está aquí, ¿no? Así que no me haces caso. ¡Date la vuelta y mírame! ¡Oh! ¡No tocarás a mi señor Drácula! ¡Esta vez pelearemos, de verdad! ¡Contra los dos a la vez! ¡Basta de pasitiempos! ¿Por qué no le enseñamos nuestros poderes unidos? ¿Eh? ¿Un ataque de muerte, Drácula? Nunca decía nada sobre esto en los libros que he leído. Somos... Nosotros somos dos también, así que estamos a la par. No hay problema. ¿A qué esperáis? ¡Uf! Fuera, vamos con todo. Eso aquí no me va a servir de nada. El Shuriken me está gustando mucho. ¡No! ¡El cosito no le afecta! ¡No! 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 ¡No me sirve! Uff, eso sí me sirve ¡Hostias! Me, me, el puto frame, justo cuando puedo moverme Tengo que cambiar a Jonathan ahí ¿Me afectará a Drácula por estar ahí o...? ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Adiós Uff Que me... Me mata Cabrón que se va acercando Venga, el poder de todos los de Gryffindor ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! Con esto no contaba, desde luego Agua bendita, que ahí se le puedo caer Pa, 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 pa Pate ¿Qué va a hacer ahora? Para... Para... ¡Uff! Vale, ella no me lo esperaba ¡Jeanathon! ¿Oops ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tolas de Gryffindor en tu cara! ¡Drácula real! Lo siento por ti. Mientras estemos aquí no te van a resucitar. Aún así ha sido una exhibición increíble de improvisación a dos. De lo que quieras. Pero te prevengo. Un día recuperaré todo mi poder. Ni todo ni nada. Nunca vas a ganar. Me encantará ver quién ríe el último. Podría haber terminado esta serie hace dos semanas. De lo anterior directo. Se acabó. Sí. Hemos causado muchos problemas. ¿Cómo podríamos compensarlo? Como hermano mayor asumo toda la responsabilidad. Y por ello deseo pedirles un favor a los dos. No, no puedes cargar con todo. Florita, no hables por favor. Mira, ya ha pasado todo. Si no decimos nada no hay problema, ¿verdad? Ya supongo... No puedo consentirlo. Lo habéis hecho muy bien los dos. Eric, en realidad te hice una promesa. Papá, ¿de verdad eres tú? Sí, cariño. Perdóname, Estela. Parece que tú has llevado todo el peso de las preocupaciones. No, papá. Es mi deber como hermano mayor. Sí, pero aún así... No te pasas en tu cometido, ¿vale? Me siento feliz de haber podido veros en el momento de mi muerte. Vivid con todo vuestro potencial. Y a vosotros, Jonathan, Charlotte, os estoy realmente agradecido. ¡Papá! ¡No te vayas! Anda que no. ¡Papá, papá! Se ha ido. Gracias, Eric. Por todo. Estela, perdóname. ¿Te has esforzado tanto por mí? ¡Soyozos! Voy a ser más fuerte. Me esforzaré tanto que nunca tendrías que volver a preocuparte. No hace falta que trabajes tanto. Sí. Incluso lo ha dicho Eric, a que sí. No des lo que hagas, no te pases. Ya nada. En tu caso, esforzarte más podría estar bien. Por supuesto, no hay problema. ¿Por qué no aprendes a estarte calladita? Vamos, una cría como tú... ¿Qué? Perdónenme los dos. Perdónenme, por favor. Me di cuenta de que he causado todos muchas preocupaciones. Pero ahora estoy bien. ¡Ay, no! Se me había olvidado. ¿Qué? Vincent. Ah... Ah... Rápido, hay que encontrarle. ¡Charlotte! ¡Claro! Loreta, vamos a ayudarles. Sí, Estela. ¿Se ha muerto de verdad Vincent? Ah, no. Está ahí. Entonces es el final de verdad. ¡Eh! ¡Esperad un segundo! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya no soy blanco! ¡Eh! ¡Eh!